Dale color a tu vida, deja tus sueños volar, en el diario de Diana lo verás, porque todo es posible de lograr. ¡Suscríbete al canal! Pensamos tanto, pensamos demasiado, pensamos hasta estresarnos y muchas veces pensar no es un buen negocio. Entiéndalo como es. Bienvenido Nico, gracias por acompañarnos. Diana, muy feliz de estar aquí de nuevo contigo. Muchas gracias por escucharnos. El tema de hoy es espectacular. El overthinking, cómo eliminar el overthinking con la fe. Y vamos a tratar de no pensar demasiado porque el que piensa pierde. Dicen por ahí, ¿por qué dirías tú que el que piensa pierde? Lo que pasa es que se nos ha olvidado que la mente es entrenable. Y como se cree la dueña de la casa, todo el tiempo está funcionando. Se acostumbra tanto a eso que de una manera compulsiva, todo el tiempo lo hacemos, todo el tiempo pensamos. Y de una manera, obviamente en contra de nosotros, porque cuando es obsesivo, cuando es un pensamiento negativo, pues lo que pensamos todo el tiempo es en sobrevivir. Te lo explico de otra manera. El instinto más grande que tiene por default el ser humano es a sobrevivir, el primero, desde que nacemos. Y eso nos acompaña hasta la muerte. Imagínate cuando le inyectas esas ganas de saber qué es lo que va a pasar para no morirme a la mente, porque la mente todo el tiempo tiene una capacidad que se llama predecir. Entonces, cuando queremos predecirlo todo, empezamos a hacer una preguntita muy, muy pobre. Una pregunta que a veces es un poquito, un poquito terca, que es ¿qué tal si? ¿Y qué tal si la embarro? ¿Y qué tal si no pasa? ¿Y qué tal si llega este? ¿Y qué tal si pasa lo otro? Entonces, empiezan a suceder esta cantidad de escenarios catastróficos en nuestra cabeza, precisamente por ese overthinking, nos llenamos de una cantidad de angustia y terminamos cansados sin haber hecho nada. Solo pensar. Nico, el pensar nos aleja de vivir aquí y ahora, nos aleja de vivir en el presente. Y vivir en el presente definitivamente se convierte en una de las mejores, no sé si técnicas, estrategias o en la mejor decisión para vivir feliz. Porque cuando yo estoy pensando en lo que va a pasar con un futuro que nadie sabe, ni el brujo más brujo, no sé, nadie sabe, solo Dios. Entonces, me estoy preocupando por cosas que ni siquiera existen y los seres humanos nos pasamos en esas. Piensa, piense, ¿qué va a pasar? ¿Quién se va a enojar? ¿Por qué me van a echar? Bueno, las películas que generalmente todos nos hacemos en la cabeza porque aquí creo que no hay excepción. ¿Cómo empezar a entrenar, que bien lo dijiste, nuestra mente para eliminar esos pensamientos saboteadores? Entonces, que así también es bueno que los llamemos. Fíjate que se me viene a la mente algo que vivimos espectacular ya hace unos años, Diana. Cuando veíamos con Jackie, con la otra Diana, con, bueno, todo nuestro grupo de trabajo de vida excepcional y veíamos Kung Fu Panda. Y escuchábamos al maestro Owe decir, por eso es un regalo, por eso lo llamamos presente. Ni ayer ni mañana. Sí, el ayer es historia, el mañana no ha pasado. Deja de preocuparte. Una de las cosas que más tenemos que hacer en la vida es entender que el presente es en donde más llega la luz de Dios, es en donde más toma presencia la fe. Por eso es un regalo. Y cuando nosotros lo castramos, castramos el momento presente con nuestro pensamiento todo el tiempo, lo que estamos haciendo es eliminar la luz, entrar en ceguera y no ver cuáles son las posibilidades para cumplir con nuestro propósito en la vida. Cuando empezamos a pensar mucho, también saboteamos las cosas que queremos porque nos volvemos obsesivos. Alguna vez lo hablamos, Nico, en uno de nuestros programas y nos volvemos tan obsesivos que no nos empezamos a gozar lo que tenemos, no empezamos a gozar lo que tenemos, no estamos disfrutando lo que realmente Dios, la vida, el universo nos ha dado. Entonces, también puede ser una manera de alejar lo que queremos. Eso es lo que realmente significa ser egoísta. Cuando tú eres egoísta es cuando solamente te fijas en el futuro. Hay una palabra para eso. Se llama Future Junkies. Y es un trastorno que se está desarrollando ahora, como estamos todo el tiempo pensando compulsivamente en la meta, se nos olvida estar en el presente. Y lo más preocupante de eso es que nos volvemos egoístas por no estar pendientes de lo que está sucediendo alrededor nuestro, por estar pendientes solo de lo que va a suceder en nuestra vida, nos olvidamos de los demás. Y no vemos, por ejemplo, que a veces el tender una mano es necesario en el día a día para construir una mejor comunidad. Hola Diana, hoy te traigo nuevamente dos casos. El primer caso que traigo el día de hoy es el caso de muchos pacientes quieren hacerse un diseño superior, solo superior. Estos diseños de sonrisa no es solamente para la modelo, para la presentadora, no. Estos diseños de sonrisa es más para la gente del común, es más para la gente que se quiere ver bien, es más para la gente que quiere sentirse más joven, que quiere mejorar su autoestima. Este primer caso que traigo es un caso donde se hacen diez carillas en la parte superior. Cuando hacemos estos cuatro dientes del frente, pues los hacemos porque de pronto los cuatro dientes están más chiquitos, están unos más largos que otros. Entonces el resultado puede ser bueno, uno hace esos cuatro dientes y acompaña a todo lo otro de un blanqueamiento. Si el paciente quiere hacer los dientes un poco más blancos o simplemente arma uno de esos cuatro dientes del color de los dientes naturales de la persona. Y eso le va a devolver la sonrisa a la persona. El paciente inmediatamente termina el blanqueamiento o inmediatamente termina el diseño de sonrisa, el paciente ya puede salir, ir a comer sin ningún problema. Porque con las lámparas de fotocurado que tenemos hoy en día, son lámparas de fotocurado de mucha potencia, logramos que el tratamiento de una vez quede endurecido completamente. O sea que no hay que esperar ni 24 ni 48 horas a que seque, a que pegue, no, esto de una vez queda listo. Este segundo caso que traigo el día de hoy es un caso donde logramos un diseño de sonrisa perfecto y es un caso donde habla un poquitico acerca de la cirugía plástica de encías. En este caso, es un caso de una paciente que llega del exterior, es una paciente que solamente iba a estar dos o tres días aquí en Medellín a esta paciente para poder lograr una sorpresa perfecta. Hubo que hacerle una cirugía plástica de encías recortando un poco las encías y hubo que hacerle el diseño de sonrisa inmediatamente después. Este diseño de sonrisa es un diseño de sonrisa que se hizo en dos días. El primer día se hizo la cirugía de encías, se hizo la cirugía de plástica de encías e inmediatamente se hizo el diseño de sonrisa. Los pacientes o la gente que de pronto quiera consultar o quiera averiguar un poquito más acerca de estos tratamientos, pueden mirar los videos de YouTube, que nosotros en YouTube tenemos muchos videos. En YouTube estamos como Clínica Uniláser, pueden vernos en Instagram, arrobauniláser, arrobauniláserdental, son las dos páginas de nosotros en Instagram. Y allí siempre estamos montando videos, fotos, información acerca de nosotros y de los tratamientos que estamos haciendo. Los pacientes que viven en el exterior, estos pacientes pueden de pronto solicitarnos un diagnóstico virtual. El diagnóstico virtual consiste en mandar una explicación del caso, mandar una explicación muy clara de qué es lo que tiene. Pero es una explicación, ojalá lo más completa posible, de cuál es su problema, qué es lo que quiere, a dónde quiere llegar, cómo quiere tener sus dientes. Y esto lo debe acompañar con unas fotos, fotos de frente, de perfil, fotos de la mordida, pero haciendo un buen ajuste para poder mirar la mordida. También esto, si es posible, lo debe acompañar de unas radiografías o a una panorámica como mínimo o una serie periapical. Con Santa Lucía tienes todo un mundo por ver, hay muchas sensaciones que no te puedes perder, un mundo diferente te quiere sorprender. Santa Lucía, todo un mundo por ver. Clínica y óptica Santa Lucía, 100 años construyendo la visión de un país. Clínica y óptica Santa Lucía, 100 años construyendo la visión de un país. Clínica y óptica Santa Lucía, 100 años construyendo la visión de un país. Clínica y óptica Santa Lucía, 100 años construyendo la visión de un país. Radisson Aere Hotel Bogotá Airport, moderno, exclusivo e inspirador. Ubicado en un sector estratégico para su estadía en la capital de Colombia. Le espera para que disfrute habitaciones con vista y diseño, salones versátiles de gran capacidad, spa de clase mundial y gastronomía fresca, variada y flexible. Radizo Aéreo Hotel Bogotá Airport Una experiencia sorprendente Pero se vuelve a veces tan difícil, difícil, que es una palabra que la deberíamos alejar de nuestra vida Pero a veces se vuelve un poquito complicado tratar de controlar nuestros pensamientos Porque dime más o menos cuántos pensamientos llegan a nuestra cabeza por día Son miles, pero miles, más de 10 mil, yo creo Miles de millones O muchísimos más ¿Cómo hacemos entonces para irlos dejando atrás? Para no permitir, porque está bien que lleguen, va a ser imposible que no lleguen Pero sí para reemplazarlos e irlos dejando atrás ¿Hay alguna técnica que tú conozcas que pueda servir para aplicarla desde este mismo instante? Fíjate Diana que en el colegio nos enseñaron el trinomio cuadrado perfecto Nos enseñaron las tablas Y todo esto no es que no sea útil Lo que pasa es que sí es útil para ocupar un lugar en un estado socioeconómico Pero no para ser felices Los colegios que te abren espacio para que tú estés presente Son aquellos que están integrando ya herramientas como programación neurolingüística Como mindfulness Como meditación Todo esto es maravilloso para poder entrenar el cerebro Y entender que de una manera consciente podemos aparecer imágenes, aparecer diálogos deliberadamente Con nuestro criterio Y eso es algo que tenemos que entrenar desde chiquitos Claro, la gente dice No, eso es imposible, mi mente va a mil Pues claro, como nunca lo has hecho Es el mismo que piensa que lo que hace Nairo Quintana es imposible O lo que hace James Rodríguez es imposible Pues para ellos es posible gracias a ese esmero y a esa disciplina Desde chiquitos haberse enfocado en cumplir su sueño Entonces por eso es muy importante abrirle espacio a estos espacios A estas tecnologías de entrenamiento Como la programación neurolingüística Mindfulness y meditación A mí me encanta personalmente meditar Y para meditar no es necesario pues raparse la cabeza y ponerse una túnica Y empezar a alejarse por allá en las montañas del Tíbet No, meditar representa el que tú estés conectado con lo que estás haciendo Conscientemente Y esto es algo maravilloso Por ejemplo, cuando tú estás cocinando y estás cortando el tomate Generalmente estás pensando en Ojalá esto me quede rico y tengo que salir rápido Porque entonces esto es para los niños rápido Entonces empieza una cantidad de películas en la cabeza Que ni siquiera hacen que te disfrutes la cocinada Y obviamente eso influye en el sabor de lo que estás cocinando Por eso es que es muy importante abrirle espacio a la meditación Cuando estás presente, recuerda, es cuando le abres el espacio a la fe Y cuando le abres el espacio a la fe, a la luz Es cuando todo tiene ese toque divino Hasta una ensalada Nico, acabas de mencionar una palabra que amo Y es fe Cuando tenemos fe No estamos pensando Perdón lo que voy a decir Bobadas todo el tiempo No estamos pensando tanto Primero, ¿qué es la fe? Y segundo ¿Cómo tenerla si nunca se ha tenido? La fe te llega? La fe te llega No se tiene Tú no puedes tener algo que es divino No puedes amarrar algo que es del cielo Te llega Pero para que te llegue Tienes que vaciarte Fíjate que hablábamos hace unos días de la metáfora de la cueva Todos tenemos por default el miedo instintivamente, constantemente en nuestras vidas Miedo funciona para buscar la cueva Cuando tú sales de la cueva y te encuentras con el depredador Llama depredador la vida misma El que no consigo trabajo, el que no consigo novia El que Colombia está peligroso, en que el mundo se está acabando Todo eso es un depredador y nos da miedo Entonces lo que hacemos es correr inmediatamente y nos guardamos a la cueva Y guardaditos lo que sentimos es una falsa seguridad Esa falsa seguridad puede durar toda la vida Hay gente que llama a la cueva zona de confort Eso no es confort, eso es una cueva y es oscuro El salir de la cueva representa el que te des cuenta de que estás hecho para volar Y volar representa saltar, tomar ese salto de fe y entender que tienes alas Que acá estás para ese propósito de vida No solamente para comer, para dormir, todas esas cosas No, estamos aquí para muchas otras cosas En ese sentido hay que abrir las alas Hay que confiar en que somos un recipiente divino Somos una herramienta y tenemos que cumplir con nuestro propósito de vida Tener fe representa olvidar todo ese miedo, toda esa cueva Y salir de ella, esmerarse, ser valiente y hacer las cosas por las cuales has sido llamado a esta vida ¿Sabes qué me preguntaron en estos días? Diana, ¿en qué creer? Yo te la hago a ti, ¿en qué creer? Lo más importante, Diana Creer en ti mismo Darte cuenta de que no lo digo yo Somos y estamos hechos a imagen y semejanza Y eso representa el ser creativos A veces se nos olvida que somos creativos también para lo feo Y tú lo estás viendo en el mundo Cómo hay tanta pobreza, tanta violencia, tanto odio, tanta maldad Hemos creado eso Y la gente dice, ¿por qué Dios permite estas? No, eso no lo hizo Dios Eso lo hicimos nosotros Precisamente porque dejamos de creer en nosotros mismos Porque no creemos que podemos hacer algo diferente Como lo dice Einstein El mal prevalece no por los malos Sino por los buenos que no hacen nada Por esa indiferencia Hay que creer en nosotros mismos Abrir las alas y volar Hay una frase también que me gusta mucho, Nico Creo que es de Martin Luther King No me horrorizan los actos de la gente mala Sino la indiferencia de la gente buena Tenemos tanto para dar, tenemos tanto por hacer Y a veces nos quedamos con los brazos cruzados Pero es por ese miedo que nos paraliza Y ustedes saben que siempre hablamos del miedo Porque ese es nuestro más grande oponente No nos deja cumplir sueños No nos deja movernos Nos impide relacionarnos con los demás De ahí la lista sigue muy larga ¿Cómo empezar entonces a trabajar para que el miedo sea amigo y no enemigo? Hay que agradecerle Gracias al miedo estamos vivos Pero también hay que entender que ese es el insumo El ingrediente principal del overthinking Si no tuviéramos miedo No pensaríamos de más No pensaríamos compulsivamente y obsesivamente Sobre las cosas que pueden pasar Ese tal vez Ese y qué tal sí Y si dejamos el miedo a un lado Vamos a usar la mente como herramienta Para lograr nuestras metas Para ser inteligentes Para congraciarnos con los demás Y cumplir con nuestros sueños Entonces la valentía de dejar el miedo atrás Representa el abrir esas alas Darte cuenta de que estás hecho para volar Y entender que la fe va a llegar a ti En el momento en el que logres esto contigo mismo Hoy voy a hablarte de las vitaminas A, B y C En la A vas a encontrar muchos beneficios Como mejorar la calidad de la piel Reforzar el sistema inmunológico Y proteger la salud visual La puedes encontrar en hojas verdes Brócoli, zanahoria y papaya La vitamina B mejora la digestión Promueve la salud cerebral y reduce el estrés La puedes encontrar en los espárragos En la avena, en el arroz integral Y en los champiñones Y la vitamina C mejora la salud de los huesos Es indispensable para absorber el hierro Y es potente anti envejecimiento La puedes encontrar en los pimentones En la papaya, el tomate, el limón Y muchos otros alimentos Mi invitación es que la incluyas Diariamente en tu menú Porque todo es posible de lograr Unilaser Conformada por un grupo de especialistas En las diferentes áreas Nuestros tratamientos En Unilaser Contamos con la tecnología de punta Que nos permite llevar a cabo Los procedimientos más sofisticados En el área de la odontología También te ofrecemos Diagnóstico virtual Tratamientos completos en una semana Odontología robótica Unilaser Diseñamos sonrisas perfectamente naturales La última moda de Hollywood En lo que se refiere a técnicas Contra el envejecimiento de la piel Son las inyecciones de plasma Un componente rico en factores de crecimiento Y que es extraído de nuestra propia sangre Primero se extraen entre 18 y 36 centímetros cúbicos De sangre del paciente Dicha muestra es introducida En una máquina de última generación Que separa sus componentes Luego se recoge el plasma Y se inyecta al paciente En la cara, el cuello y escote Frenando así el deterioro de la piel Cuando ves que algo no está bien Y sientes la necesidad de un cambio Recurre al respaldo de la experiencia Que te acompañe de principio a fin En todo tu proceso Mejorando tu calidad de vida Exaltando tu exterior Para ponerlo en armonía con tu interior Doctor Juan Esteban Sierra Más de 17 años de experiencia Tu cuerpo en las mejores manos Cuando vivimos en el momento presente Cuando vivimos aquí ahora Con esas herramientas que nos has mencionado ahorita Como la meditación Como el vivir el momento presente Pues que es igual Dejamos de pensar tanto Dejamos de pensar tanta basura Dejamos de fijarnos en un futuro Que ni siquiera existe Hay algunas técnicas Que puedan empezar a funcionarme Que yo pueda empezar a practicar Y empiecen a funcionarme Afirmaciones y visualización Las afirmaciones representan El buen uso del lenguaje El utilizar las palabras de manera adecuada Diciéndote la verdad Y de manera corta Como por ejemplo En este momento estoy tranquilo Estoy feliz Me dispongo a estar presente Esas son las afirmaciones Y la visualización tiene que ver con Empezar a observar todo lo que está alrededor tuyo Empezar a darte cuenta de que Todo tiene sus formas Todo tiene su contenido Y conectarte con esas cosas Eso también funciona para el futuro Para tener sueños y metas Pero te conecta precisamente con esa paz Con la tranquilidad de estar en un lugar Recomendaciones Recomendaciones para empezar A dejar entonces al lado esos pensamientos Esa lora parlanchina Esa bla 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 que nos habla todo el día Y empezar realmente a enfocarnos En lo que queremos En los sueños Y en las cosas que Sentimos que nos va a hacer bien Fíjate que La fe Te llega por sí sola Se vende por sí sola Como así Es algo que Te cautiva Es algo que Quieres que pase en tu vida Por una sencilla razón La gente que tiene fe Y te lo digo De corazón Porque he tenido En mi consultorio Y en mis talleres Miles de personas Que han vivido transformación Desde estar sin un peso Sin un dólar Y tener el banco La cuenta del banco llena Millones Precisamente por la fe O personas que Tuvieron circunstancias Traumáticas durísimas Que por fe salieron adelante Y además cumplieron sus sueños Personas que querían Cambiar de trabajo Personas que querían Conseguir ese alma gemela Y que con fe Pueden voltear al lado Y decir Oiga esta persona Que tengo al lado Es espectacular Precisamente por la fe Date cuenta De que es algo Que no solamente Te genera esa felicidad De ser una herramienta De luz Sino es algo Que te conviene también Porque puedes cumplir Con tus sueños Si abres tus alas Si sales de la cueva Y te permites Ese gran regalo Que es la fe Me encanta esa metáfora Salir de la cueva Abrir las alas Y volar Para eso vinimos Nico muchísimas gracias A ti Dianita Gracias por la invitación Muy feliz de estar con usted Un abrazo gigante Para ti Para todos ustedes Recuerden que ser feliz Es una decisión Que se debe tomar En este preciso momento Que es personal No se puede transferir Nadie la puede regalar Simplemente es una decisión Un besito para todos Y nos vemos luego Chao Deja tus sueños volar En el diario de Diana Lo verás Porque todo es posible De lograr Subtitla 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 Gracias por ver el video.